El gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en si, sino actuar con la lógica de ayer Esto pasa en muchísimas empresas, seguimos pensando con la lógica de ayer La lógica de ayer puede ser la lógica de hace 5 o 10 años únicamente, no hablo hace 50 años Y esto es el gran peligro que corremos a día de hoy las empresas